El monte, ven para acá ¡Ay, mi amigo! ¡Ay, este lado de mi mierda acá! Te quiero tener cerca Te quiero tener cerca, capo Vení para acá ¡Estás acá! ¡Oh, guacho! ¡Tendríamos algún cubo guacho! ¡Ay, se me sepa! ¡No puedes hacer esto acá! ¡Sí, es un aceroco! ¡Ay, chocala! ¡Chocala, cuartemente! ¡Cuartemente!